No, a ver, a mí me preguntan, oye, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría ser jefe de gobierno? Sí, claro, claro que me gustaría ser jefe de gobierno. Yo no sé si ahorita o en el 30, pero yo cuando me pongo un objetivo, me lo pongo, lo fijo y lo logro. Yo no he dicho que ahorita, yo no me he destapado para ahorita. El que yo quiera ser jefe de gobierno no quiere decir que ya esté compitiendo. Ya están los tiempos encima, no tengo partido político, tengo un compromiso real con la sociedad. No estoy buscando un puesto, ni estoy buscando un hueso, porque yo no vivo de la política. Entonces, si se da la oportunidad de apoyar a la gente que lo necesita a través de la política, lo voy a hacer. Oye, Garibaldi, ¿qué pasó entonces ahí? A ver, Sergio, a ver, ¿qué pasó ya con Garibaldi, con tus excompañeros que no te hablaron? Pues ya lo saben, no me hablaron, ellos lo están haciendo. No sé de dónde salió esa historia de que los amenacé. ¿A quién amenacé? Me lo están diciendo ellos. ¿A quién? Por eso, ¿a quién? Me parece irresponsable y desafortunada sus declaraciones, porque dicen que amenacé a la arena. Yo tengo un evento con la arena el 12 de octubre, el 19 de octubre, donde voy a presentar Rockland, donde vamos a tener más de 700 músicos en escena, tocando rock en español. Ayer hice la conferencia de prensa, estuve con los ejecutivos de la arena, con los ejecutivos de Signia, que no tienen ni idea de dónde sacaron que amenacé. Hay un tema que se llama deslinde de responsabilidades. Cuando Televisa me dice, oye, porque yo tengo la responsabilidad de entregarles informes de lo que hace Garibaldi, porque a mí, yo firmé en la sesión, me dieron una licencia para usar el nombre. Me dicen, oye, ¿está anunciado Garibaldi? ¿Tú firmaste algo? No. Ah, caray, a ver, vamos a ver. Se le manda un oficio a la arena y le dicen, oye, tú vas a presentar este evento el día tal y estás anunciando a un nombre de un artista que nos pertenece. Nosotros no lo autorizamos. Entonces la arena te responde y te dice, yo no soy el empresario, yo solamente soy el venio. El empresario responsable es Bobo. Claro. Ah, perfecto. Se hace un documento y se notariza. Un notario da fe que se les entrega y pregúntenselo a Bobo. Reciben un documento del jurídico de Televisa donde le dicen, oye, estás anunciando a un grupo que el nombre me pertenece. Esto no puedes hacerlo, por favor, bájalo de tu publicidad. Y Bobo dice, se deslinda. Y dice, ah, ok, gracias por avisarme. Yo contraté al artista y ellos se ostentaron con este nombre. Pero de inmediato los bajo. Y Bobo los baja de la publicidad. Ya la publicidad no aparece ese nombre. Eso es hacer las cosas correctamente. No es amenazar las cosas. Pero ahí viene el pleito, entonces la diferencia es aquí. Ahí está, ahí está. Oye, no puedes anunciar a este grupo porque el grupo, yo tengo el nombre. Dicen que el nombre está volando por ahí, pues lo pueden utilizar. Los derechos los tienes tú. Se les mandó un documento que además... Televisa. Un notario certificó que se les entregó a Bobo, y pregúntenselo a Bobo. Y dijeron, ah, gracias, pero mira, yo soy el empresario, pero yo firmé con ellos. Entonces yo me deslindo. Ah, ok, gracias. Pero no puedes anunciarlos. Eso no es amenaza. Eso es hacer las cosas correctamente. Hubo explotación económica porque decían que no les pagaban lo mismo a ellos y que tú querías quedarte con el mayor. Eso me lo dijeron a ellos. No, 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 no es explotación. Lo que escuché es que Katia dijo que se sintió humillada, que la humillé. Y sí, por supuesto que la humillé cuando me preguntó que por qué yo iba a ganar más. Uno, porque soy el productor, porque tengo los derechos, porque tengo el nombre, porque yo pagué las canciones, la música, pagué el vestuario, pagué todo. Y cuando le dije, y como productor, Patito Feo, Bob Dylan, David Guetta, Lana del Rey, Siete, Garibaldi, Solo para Mujeres, Shakira, Enrique Iglesias, todo eso me respalda como productor. Entonces se sintió humillada con mi carrera. Y le pregunté, ¿y tú qué has hecho en los últimos 30 años? Y dice, ¿me humilló? Sí, sí la humillé. Evidentemente la humillé. ¿Pero le preguntamos a preguntarle? Claro que le pueden preguntar. Cuando me cuestionó que por qué yo iba a ganar más, y le di todo mi currículum, le dije, me dijo, ¿y tú por qué te respaldas y te ostentas como productor? Le dije, no, yo no me ostento. Aquí está mi carrera, lo que me presenta como productor. Nada más David Guetta en el Estadio Azteca, Bob Dylan en el Auditorio Nacional, Patito Feo, Solo para Mujeres. Y se sintió humillada. Sí, sí la humillé. Qué pena. Bueno, Sergio, pues muchas gracias por haber venido.